La noche está murmurando con su brisa Habla de vos, me recuerda tus caricias Son las noches que no paso a tu lado Que comprendo, nena, cuánto hay en nuestro amor Que busca ser sagrado Quiero beber De tu esencia tan distinta Y comprender Lo que no tiene la mía Romperé la noche gritando tu nombre Hasta que mi voz te llegara al corazón Una canción Te busca a pesar de todo Una canción Te grita con toda su voz Que quizá no tengas un hombre perfecto Y que sólo te podrá brindar Todo su amor O si querés su vida Romperé la noche gritando tu nombre Hasta que mi voz te llegara al corazón Una canción Una canción Te busca a pesar de todo Una canción Que grita con toda su voz Que quizá no tengas un hombre perfecto Y que sólo te podrá brindar Y que sólo te podrá brindar Todo su amor O si querés su vida ¡O si querés su vida!